Que lindo volver a sentir que no me alcanza el tiempo Sentir como la voz acaricia las notas y el ritmo del universo Cada tic-tac es un segundo que huye La intensidad de saberla vivir Que cada uno lo resuelva como pueda Yo lo resuelvo así Y cuando lo encontrás a tu lugar Y cuando lo encontrás a tu lugar en el mundo No importa dónde estás ¿En qué lugar es tu mundo? No quiero ir nada más que hasta el fondo Desde el suspiro hasta el grito Mi equilibrio no es el medio Es explorar lo más de lo más y lo menos de lo menos El arte es sacar lo que tenemos adentro Resolverlo así es un montón Y la obsesión por lo más fiel Que cada uno lo resuelva como pueda Yo lo resuelvo así Y cuando lo encontrás a tu lugar Y cuando lo encontrás a tu lugar en el mundo No importa dónde estás ¿En qué lugar es tu mundo? No importa dónde estás No importa dónde estás Pero no importa ellas Por lo menos de lo menos de lo más Y la sorpresa